Seguimos con ustedes, público de Tonazo Musical, y es el momento de hablar de un artista que ya todos ustedes conocen, consagrado en el mundo del folclor, con una gran trayectoria, años de trayectoria, el Rey de la Jarana, Sócimo Sacramento, que está celebrando este 15 de diciembre su aniversario. Todos los que lo seguimos, todos los que lo conocemos, sabemos que está pasando por un momento difícil. Hace poco, lamentablemente, falleció su papá y de verdad está pasando por un momento muy difícil. Pese a eso, él está cumpliendo con todo su agenda y también está anunciando su aniversario el 15 de diciembre. Así es, el 15 de diciembre, que estará con una gran cartelera. Todavía no te la vamos a mencionar, en el transcurso de los programas te vamos a mencionar, perdón, los artistas que van a estar presentes junto al Rey de la Jarana, Sócimo Sacramento. Así que ya lo sabes, 15 de diciembre, también vamos a brindarte una entrevista más adelante, en las próximas ediciones de Tonazo Musical, una entrevista con Sócimo donde nos cuenta detalles, no solamente de su aniversario, sino también algunas cositas del difícil momento que está pasando, ¿no? Él no hace mucho también, perdió a su mamita, ahora pierde a su papito, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, de todos modos, sentimos mucho lo que le está pasando y sabemos que se va a recuperar, así es, y que va a estar mejor y asumir, ¿no? Asumir esta lamentable pérdida. Ya lo sabes, entonces, 15 de diciembre, acompañando al Rey de la Jarana, Sócimo Sacramento, en su aniversario en los portales de Guayabamba, y así nos estará cantando. ¡Sócimo! ¡Sócimo! ¡Sacranando! ¡Oh! ¡Yeah! Yo tengo a mi cuñadita, muy bonita, ella está Yo tengo a mi cuñadita, muy bonita, ella está Que cuando notas hermana, quedas sola para mí Que cuando notas hermana, quedas sola para mí Por eso yo he decidido, quedarme con la mejor Por eso yo he decidido, quedarme con la mejor Si se aparta bien conmigo, con la mejor Si se aparta bien conmigo, con la mejor Me quedaré Me quedaré Ay, vida Y el que pasa con mi cuñadita, está volviendo loco, loco, loco ¡Ay, vida Seguro que te está volviendo el cojón! ¡Muuh! 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 Yo tengo a mi cuñadita, muy bonita, ella está Que cuando notas hermana, quedas sola para mí Que cuando notas hermana, quedas sola para mí Por eso yo he decidido, quedarme con la mejor Por eso yo he decidido, quedarme con la mejor Si se aparta bien conmigo, con la mejor me ha de quedar Si se aparta bien conmigo, con la mejor me quedaré Hoy no está la hermana, esta es la cuñada Si esta es la hermana, sale la cuñada Hoy no está la hermana, esta es la cuñada Si esta es la hermana, sale la cuñada ¡Gracias Padre bendito! Por nombre, salud y fuerza A nuestro sócido sacramento Con la mayor, con la menor, no sé con cual permanecer Mejor a cenir, ya con la no Para saber cuál es el mejor Con la mayor, con la menor, no sé con cual permanecer Mejor a cenir, ya con la no Para saber... Seguimos saludando siempre, pues A todo el público maravilloso que nos ve a través de nuestro Facebook oficial Así nos encuentras, tonazo musical Saludando a la gente linda de Estados Unidos Nuestros amigos de Dinamarca La gente de Venezuela La gente de Chile, Bolivia Nuestros amigos de Italia La gente de Argentina Un abrazo especial para todos ellos Con mucho, mucho cariño Gracias de verdad Por su preferencia Gracias por sus buenos deseos Nosotros continuamos pues Brindándote siempre Lo mejor de la cumbia y el folclor Y llevándote siempre un poquito de lo nuestro Para que disfrutes allá En tierras lejanas Donde estás Hablando de lugares turísticos Como es acá, Grosio Prado Donde estamos filmando ahorita Para todos ustedes También La gastronomía es parte de nuestra historia Y nosotros estuvimos en un restauran En un restauran En una cevichería, no Tania En realidad es una cevichería Donde No Todos los artistas del folclor Terminan siempre ahí Los artistas siempre van A deleitarse Con esta Con esta Con la comida Muy gustosa Que preparan En el restauran El Delfín Que se encuentra En el Óvalo Infantasy Justamente estuvimos Con el chef principal De la cevichería Ronald Salvador Así es que nos preparó Con menos de 10 soles Un rico cevichito Ya que estamos Mire, ya acabamos el mes morado ¿No? Y ahora inicia noviembre Ya no falta nada Para las fiestas navideñas No falta nada Para el próximo año Para celebrar el año nuevo Así que se acerca el verano Y que mejor pues Esta linda receta De este gran chef Que nos brinda Con menos de 10 soles Vamos a ver el video entonces Aquí en Tonazo Musical Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu visita Allá Gracias por esta entrevista Hoy vamos a preparar Creo que Un ceviche de la rusa Que la mayoría no lo usa Que nosotros le estamos dando Un buen gusto Es un pescado que Realmente este Es muy delicado Pero hay que saber prepararlo Es cómodo Es algo bueno Pero todo lo pueden preparar ¿Con cuál? Con cinco solos Ya puede ser para tres personas O sea Básico que es un Un ceviche que la puedes disfrutar Lo puedes encontrar Que está en cualquier mercado No hay ningún problema Vamos a empezar con la rusa ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes? Lo entiendes Primero Lo básico Solamente nosotros siempre usamos Solamente sal Y ajinomoto Y ajilipón Y más otra cosa Y el horno Que es chincano Coguita de cebolla Lo práctico Eso sí es muy necesario Que se modifica la cebolla Si tú lo maltratan la cebolla Claro que el ceviche carne de sabor Porque tiene un problema Dibujarte el ceviche Cuando tú El hace muy bien Cuando tú Lo maltratas mucho Lo picas O lo picas mal Muy necesario Que lo picas bien Para que el ceviche Sea muy agradable Bueno Vamos a... Vamos a cortarlo Este... El pescado Lo vamos a cortar En... Este... Medallones Chicos En este avance Vamos a cortarlo A ver... Ahí no A ver... A ver... Los... Los... Pequeños Son laditos pequeños Que lo pueden picar Porque si lo picas muy chiquito O muy grande No se va a llegar al final El pescado Entonces lo básico Vamos a... Vamos a... Vamos a echar ahí Acá hay 200... 200 gramos de pescado Ya... Vamos a... Para un plato 200 gramos 200 gramos Vamos a echarle sal Ahí vamos a acá A la parte que están todos los condimentos Solamente... Sal Alcuna moto Y un poquito de agua Ya... Ya... Es esto ¿No? Y no lo vamos... Lo básico Salón limón Agua teuposo Vamos a quitar el agitivo Uy... Que tragica ¿Cuántos años preparando este... Ya este servicio? Bueno... Tenemos 5 años ya en la cocina Bueno... Como... ¿No? Y la... Selecularlo también Bueno... Todo este producto Lo encontraron En cualquier mercado No va a ricarlo Este... Es... Básico para este... Porción Son... 5 limoncitos nada más Ya... 5 limones Nosotros ya tenemos distribuidos Es... Siempre que... El ceviche tiene que tener aroma A lo que es... Este... De la cual... Nosotros lo hacemos de esta manera La cabecita agarramos Y... Lo machucamos un poquito Y ya está Va a salir bien rico Ah... Para que quede ahí su sabocito Claro... De hecho... De esa parte Y vamos a agarrar pues un poquito de leche Para darle... Color La cabecita sin... Pueden echar leche o no la he hecho Pero... En el plástico... Vamos a agarrar... La leche hay que contribuir al aceite También... Para dar el color Nada más No comparten nada más Vamos a echar un poquito de hueita De hueco De hueco Ahí... Ahí está Ahí está A ver el plástico Una cucharadita nomás es... No... Aquí tenemos fondo... El secreto de casa Su apio... Su pescadito... Su pescadito... Su pescadito... Ah... Aquí el pescado licuado... Sí... Licuadito... Estamos preparando... Tenemos que preparar el ceviche Es algo práctico... Le he hecho a su cebollita... Eh... ¿Cómo se llama ese tipo de cebolla? ¿El picado en qué es? Es este... Pluma... En pluma... ¿No? Nosotros prácticamente nos hemos acostumbrado al cliente con la yuca Normalmente es un camote... Pero nosotros acá a los dos clientes le hemos acostumbrado con este... Con yuca... Entonces la gente ya no pide con yuca y ya no quiere ningún camote... Esa es la... La diferencia que tenemos nosotros en el delfín... El restaurante... ¿Dónde es el restaurante del delfín? Por favor cuéntame... Bueno... Este... Estamos ubicados... A una cuadra de Panamericana Norte... De Lobo a la Infanta... Eh... Paradero Agrario... Avenida 2 de Octubre... Es algo práctico de encontrarlo... Usted baja de Lobo a la Infanta y ya está el letrero... Claro... Un letrero amarillito que dice el delfín... Sí, claro... Ahí nos ubican... Estamos... Todos los días estamos... Este... En atención... No hay ningún día que cerremos... Estamos en atención al público... De lunes a domingo... Así es... Y ya vamos a emplatar entonces el ceviche... Bueno... Vamos a emplatar... Vamos a echar un poquito de... Ahí está... De cebollita... En menos de 5 minutos... Ah... En menos de 5 minutos... Un plato... Ahí está... Rico... Y... Comodora para el veranito, ¿no? Claro... Porque en todas las estaciones del año se come el ceviche... Sí... Ahora lo va a probar ella... A ver... Pues... Eso es para usted... Y espero que pues lo disfrutes... Y gracias... Lo estamos esperando... Gracias por esta entrevista... Gracias este... A todos que... Que nos están este... Tratando de visitar... Venga... Que nosotros vamos a... Atender... Como si estuviera en su casa... Ahí está... Espero que vengan... Ahí está el cevichito... A comer... Ya... Bueno amigos... Hemos llegado a la parte final del programa... Muchas gracias por... Su... Preferencia... Recordándoles entonces... Que el 19... Nos vamos... A... Barranca... En el aniversario... Del... Hostal... Aries Suite... Así es... Totalmente gratis... Para todo el público... La dirección ahí está apareciendo en pantalla... El 25... El 25... Estamos en el Central Puno de Ate... Así es... Con este gran concurso... De danzas típicas... De nuestro querido país... Totalmente gratis... Las inscripciones... Gracias... A Encantos... Del... Perú... El 1º de Diciembre... Acompañando a Maxi... La Dulzura de Caraza... En los portales... Del Guayabamba... Por el día de su aniversario... Así también... El 15 de Diciembre... Acompañando al Rey de la Jarana... Sócimo Sacramento... También... Por su... Aniversario... Nos despedimos... De este lindo lugar... Desde Grosio Prado... En Chincha... Así es... Y con una pequeña reseña histórica... De la Melchorita... Nos vemos... Chao... A tres horas de Lima... En el kilómetro 202... De la Panamericana Sur... Encontramos la emblemática... Ciudad de Chincha Alta... Que fue fundada... En el año... 1571... Y está en medio... De un valle generoso... Que ha permitido... Su desarrollo... El turismo... Es su fuerte... Además del arte... La cultura... Y la sazón... Son una de sus características... Que conquista y cautiva... A miles de visitantes... Que llegan a esta bulliciosa ciudad... Estar de paseo por esta ciudad... Es gratificante... Ya que puede encontrar... Una variedad de servicios... En Chincha Alta... Encontramos el distrito... De Grosio Prado... Fundado el 7 de diciembre... De 1914... Que tiene como... Su principal atractivo... El hogar... De Melchora... Sarabia... Tazaico... Más conocida como... La Melchorita... Ahí podemos apreciar... Una gran cantidad de visitantes... Eres el... Que consuelas... Al pobre peregrino... Los pobladores... Y autoridades... De este cálido distrito... Se muestran orgullosos... De sus atractivos turísticos... Manifestando... Que harán... Todo lo que está a su alcance... Para sacar adelante... A su querido... Grosio Prado... No poder transmitir... Nuestras vivencias... Y culturas... Chincha se ha caracterizado... Siempre por tener... Una tradición... Imagen de fusión cultural... De muchísimas tendencias... Los peruanos autóctonos... Las inmigraciones... Europeas... Asiáticas... Africanas... Que han hecho... De la función... De nuestra cultura... En razas... Y folclor... Y gastronomía... Un tema de identidad... Que debemos de saber valorar... Y obviamente... Transmitir... Como corresponde... El boulevard... Más congregado... Por residentes... Y visitantes... Está situado... En la primera cuadra... En la llamada... Alameda del Peregrino... Ahí vemos... Una casa simple... De quinche y barro... Donde se encuentra... La cama... La capilla... El altar... Y diversos objetos... En los animales... Donde vivió y creció... Esta beata... Muy querida por su pueblo... Una expresión... Que es el fiel reflejo... De la religiosidad popular... De la religiosidad... Y diversos objetos... Resergiosos... De la religiosidad... Sin embargo, Melchorita Sarabia fue enterrada en el año 1951 en el cementerio Clemente General de la provincia de Chincha pero el 14 de julio del 2007 el obisado de Ica dispuso que los restos de Melchorita sean exhumados para ser trasladado a su natal, Grocio Prado donde fue sepultada en un hermoso mausoleo que se levantó en la parte externa de la iglesia de San Pedro en las afueras de la Alameda del Peregrino podemos encontrar una gran variedad de atractivos como estampitas, fotos, cuadros o diversos objetos donde podemos apreciar a la Melchorita en nuestro recorrido no podemos dejar de mencionar los famosos dulces de frutas como el membrillo, la ciruela, asimismo los tradicionales picarones los riquísimos zurrones, chocotejas, además del infaltable manjar blanco y el frijol colado llamado por algunos como colado también se encuentran las artesanías como las canastas los sombreros de junco o de totora así que si está pensando en viajar y conocer un poco de nuestro país Chincha es la opción que nosotros le recomendamos ¡Gracias por ver el video!